Aprovechando que estás aquí, me gustaría que nos explicases para este tipo de entrenamiento que tomaría antes de entrenar, intra-entreno y post-entreno, para ayudar a la recuperación y el crecimiento muscular. Bien, Beltrán, como bien nos comentas, la alimentación pre, intra y post es esencial y sumamente importante para rendir el entrenamiento actual y sobre todo las comidas posteriores para rendir los entrenamientos siguientes de los días posteriores. La comida pre-entrenamiento, como ya hemos comentado en numerosos vídeos, siempre aconsejo que no sea muy cercana al entrenamiento, como mínimo mínimo y dependiendo del tipo de comida y de digestibilidad, pues sea entre 60-90 minutos, incluso 2 horas antes, no temas a tener hambre ya que durante el entrenamiento vas a tener una alimentación en forma de aminoácidos intra-entreno o con carbohidratos, dependiendo del atleta. Diferente es cuando no existían las bebidas intra-entreno o atletas que no quieran tener bebidas intra-entreno, entonces sí se requiere que la comida anterior sea muy cercana al entreno, entre 30 o 60 minutos. En este caso la comida anterior debe de ser muy digerible, en este caso siempre aconsejo en forma de cremas, cremas de sémolas de trigo, sémolas de arroz, pastillas de avena, bueno hay multitud de suplementos en forma de cremas con una fuente rápida y de fácil digestión como puede ser la protina del suero o en mi caso cremas de arroz, protina del suero y un poquito de mantequilla de almendra. Prácticamente a los 90 minutos tengo mi estómago vacío para empezar mi bebida intra-entreno. En mi caso, basándome en la dieta híbrida, no tomo carbohidratos durante el entreno, simplemente aminoácidos. Ya durante el entrenamiento se aumenta la síntesis proteica, por lo tanto, aunque no haya carbohidratos, la síntesis, el almacenamiento de aminoácidos existe, empieza. Ya he comentado en otras ocasiones que una de las razones por la que no tomo carbohidratos es porque me gusta dar importancia a la hormona de crecimiento. En este caso, al no tomar carbohidratos la hormona de crecimiento hace mayor hincapié, exactamente durante el entrenamiento. Y en el momento que acaba el entrenamiento es cuando sí embogo más por crear un pico de insulina. Entonces esta primera comida es una comida líquida, tanto en forma de carbohidratos como en forma de proteína del suero. A la siguiente hora posterior, imitar otra comida en mismas proporciones, en forma sólida, de una fuente proteica también rápida, no grasa. En pollo, pavo, pescado blanco y un tubérculo puede ser aceptable en ese tipo de comida.